Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, güey. Feliz gobernante. Si no vamos a rapear, güey. Es en español, qué bárbaro. Ahora, güey, ya lo tiro. ¡Venga! Venga, cabrón, venga pa' acá para darles un pastelito. Usted lo va a cortar por mí. Como quiera, ya no te bañaste. ¿No se bañó o no? Ahí está la prueba. ¡Beso! ¡Beso!